FOTOGRAFÍA Mi nombre es Cristian Ochoa, soy fotógrafo. Estamos acá en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Es una muestra colectiva donde soy parte debido a que el año pasado fui uno de los ganadores del portafolio. El Señor Sudamericano que es un trabajo acerca a la migración colombiana en Antofagasta que mezcla fotografías de mi autoría con textos que yo voy extrayendo de entrevistas que le realizo a ellos. Donde les pregunto de todo, de sus duelos de emigrar como duelo de no tener a la familia cerca de transformar su cultura si tienen amigos chilenos, como cruzaron la frontera episodios de discriminación de racismo que han tenido, sus sueños de todo un poco. Más del 50% de la muestra son cosas anexas al trabajo mío. Son parte de, bueno, de los talleres que he realizado principalmente con comunidades en Antofagasta. Allá al otro lado de la exposición hay una caja de luz que junta toda esa información que tiene un pequeño audio donde ellos mismos hablan acerca de la fotografía seleccionada extrapolar un poco la visión personal y llevarla ya a una visión más global de los mismos migrante y mío. Hice de cierta forma conocer cómo vivió el migrante también sentí esa empatía que te decía porque yo soy un migrante que es el migrante interno que vengo del sur de Chile sentí esa curiosidad de conocer y después cuando ya conocía quería mostrar esta realidad y darle una vuelta, tratar de mostrarla tratar de que la gente se cuestionara o provocar un cuestionamiento con lo que estaba pasando en Antofagasta que no era positivo o sea había un ambiente muy negativo contra los migrantes yo sentía que tenía que de cierta forma hablar de esto y tratar de cambiar esa percepción siempre está tocando el tema y es bueno que se esté tocando, es bueno que los festivales le den esa importancia, es bueno que hayan miradas un poco documentales un poco más autorales como decir ¿no cierto? pero por ejemplo para mí siempre este trabajo ha sido como su idea colocarlo en el espacio público porque ahí donde creo yo que se provoca el cambio bueno, invito a todos a ver el sitio web a ver esta exposición también que parte hoy y termina el 30 de diciembre una exposición súper interesante hay muy buena fotografía de varios autores chilenos y de afuera así que bueno, todos invitados y a seguir dándole con el arte Cuando viví de Colombia acá me encontré con montañas desérticas sin vegetación sin vida para mí tú vas al Valle del Cauque y todo lo que encuentras es vegetación y llegamos acá y encontramos puro desierto pero en medio de esta naturaleza muerta damos gracias a Dios se ha levantado un pueblo de una zona desértica muy diferente a mi país se pudo levantar hogares y gracias a Dios aquí estamos nos vemos en el próximo video por ver el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!